Hola a todos, bienvenido a un nuevo video Lamento tardarme tanto con el video Pero bueno El día de hoy tenemos una canción muy especial Que es Las Naciones Rugirán De Xtas Skaf Voy a explicar con detalle como sería La introducción Pues en la canción original La hacen con guitarra pero esta vez la vamos a ver con piano Y también toda la canción en general Espero que les guste el video Así que comencemos La canción está en la escala de R Mayor Que tiene Fa sostenido y D sostenido Los bajos que vamos a usar en la introducción Son los siguientes A continuación tendrán los Acordes, como serían los acordes Completos, si van a ser un pas Un espacio, algo así, o solamente quieren tocarla Sin hacer el arreglo O de pronto si van a una guitarra eléctrica Entonces sería así Los bajos Fa sostenido Sol La Repito la Repito la Re Do sostenido Si Y do sostenido Y con la mano derecha Sería Vamos a hacer Un arreglo Bueno, primero antes de comenzar Puedo hacerlo completo Para que vean el resultado final Pasar Puedo hacerlo Amén. Así sería el resultado final, la forma más sencilla, aunque no me gusta usar siempre un poco más de armonía a la mano izquierda, tipo así, pero realmente prefiero hacerlo así sencillo, ya que es un tutorial, pero ustedes saben que si ya están en un curso más avanzado, en vez de hacer el bajo solo, traten de hacer sextas, quintas o inclusive hasta el acorde completo, no hay ningún problema. Ok, ahora seguimos con la mano derecha, vamos a usar Fa y Re, y vamos a hacer este movimiento. Otra vez, porque va a ser el mismo movimiento que vamos a usar en todos los acordes, así que es importante. Fa y Re, ahora Sol y Re, luego La y Re, y luego La y Do sostenido. Esta primera parte sería así. Muy bien, la segunda parte sería un poco más aguda, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a usar tanto más aguda la mano izquierda como la derecha. La derecha sería así. Hacemos el mismo movimiento, pero con Re y La. Sí. Ahora el mismo movimiento, pero con Sol, Re y Sol. Ahora Si con Sol. Creo que me acabo de equivocar, voy a repetirlo. Do con La. La con Do sostenido, ahí sí me equivoqué ahorita. Ahora vamos a usar Si con Sol. Y por último, Do sostenido con Sol. Y ahorita vamos a terminar con un Mi Fa, como un tipo de conexión para volver a iniciar. Entonces la segunda parte sería así. Ahora voy a hacerlo completo de nuevo. Desde el principio de la primera parte. Y cuando hacemos esto, caemos acá. Es decir, hacemos esto. Y volvemos a hacer lo mismo. Y repetimos. Bueno, ahora seguimos con la estrofa. Tienen acordes parecidos y de hecho la guitarra eléctrica hace el mismo arreglo. Así que vamos a tocarlo. La gloria, coronado en majestad, soberano, Dios de justicia y poder. Todo se moverá. Todo se moverá. Su perfecta voluntad. Sele un roguer. Que no te verá. Que no te verá. Y se reyabla. Que no profetizará. Bueno, así lo empieza. Y después empieza. Después de hacer esto, empieza ahora un poquito más. Que sería. Con más ritmo que sería. Toda gloria. Toda gloria. Acá, sola. Coronado en majestad. Elda gloria. Toda gloria. Ta. bueno acá hay unos algo que tenemos que lo que les tengo que contar es que esta progresión tiene unas cosillas de repetición las cuales están en el re intermedio pero antes de eso les tengo que explicar cómo lo vamos a tocar vamos a tocar la progresión completa re, sol, la, re, re, si, la sin contar los bajos obviamente los vamos a tocar pero la progresión completa y vamos a volverla a repetir re con bajo, fa sostenido, sol, la, re re con bajo, do sostenido, si, la, vamos a repetir lo mismo otra vez re con bajo, fa sostenido, sol, la, re, re con bajo, do sostenido, si, la con bajo, do sostenido después de eso repetirlo una vez vamos a repetir de nuevo pero empezando desde el re intermedio ¿cuál re intermedio? el que está después de la, re natural, re con bajo, do sostenido, si, y la con bajo, do sostenido y ahí se acaba la progresión eso hay que tenerlo muy en cuenta el la es de cuatro tiempos, del resto a todos son dedos así que hay unas cositas que empiezan ¿cierto? después de que hacemos lo de la introducción lo que hace la guitarra ahí es eso otra vez hace un re en descendente y en segunda inversión así bueno, esa parte de soberano va a hacer un movimiento que es este fa, re, la, re y lo vamos a hacer con todos los bajos que corresponden en la canción serial entonces así sería básicamente entonces eso así sería la estrofa ¿si? y el resto de los acordes los vamos a tocar con ritmo normal o inclusive en redondas teniendo en cuenta que si es posible tener batería de fondo y otros instrumentos puedo volver a repetir kotor botor Y ya después de hacer esto tenemos que volver a repetir el re, el si y el la con bajo do sostenido. Entonces eso sería toda la introducción, muy fácil. En la parte del re, re con bajo do sostenido, si y la con bajo do sostenido, vamos a hacer lo mismo, re, do sostenido, do, si y do sostenido. Y en la mano derecha, pues vamos a hacer lo mismo movimiento, igual, así sea la, así sea así, así sea lo que sea. Ah, perdón, 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 no, el la sí lo vamos a cambiar. Entonces vamos a hacerlo. Sí, así. Bueno, ustedes ya pueden inventar un poquito ahí, componer, empezar a improvisar, pero sí sería básicamente como es el original, en el coro. Después de terminar esto vamos a hacer una redonda, una blanca de re con bajo fa sostenido, que sería así. Sí. Entonces terminamos, eh, así, eh, iniciamos, perdón, así. Las naciones. Esa es la parte de las naciones. Y los acordes son re con bajo fa sostenido, mi con bajo sol sostenido, la, después fa con bajo la sostenido, fa sostenido con bajo la sostenido, si, menor, la con bajo do sostenido y re. La primera vez que lo hacemos es mejor lo hacer en blancas con un poquito de potencia, así. ами. Y los, así, mejor, las naciones. Venenga. Te estoy aES. El cielo se estremecerá al escuchar la sostenido, que le That's the Intide Củ in it, Cuando vamos a pasar Aleluya Ese reloj lo vamos a hacer con negras Así Y después Es importante que Hagan acá ritmo No como en el coro que era poras blancas Y al final hagan eso Sobre todo Que sería Sol Fa sostenido Mi Y re La parte de Aleluya son los mismos acordes que el coro Así que no hay donde perderlos Y en la parte del otro Que sería Sobre todo No No Vamos a tocar Re Re con bajo del sostenido Si Menor Y la Con bajo del sostenido Y listo Eso es todo Por hoy Les tengo una recomendación En el otro Conecta también con el puente Deseable Toma tu lugar Si es el mismo Entonces lo que les recomiendo Es que Si van a adorar En la congregación O algo así Les recomiendo Que la conecten Con la otra canción Teniendo en cuenta De que deben estar En la misma escala Las dos canciones Bueno eso es todo No olviden dejar sus recomendaciones En los comentarios Me gustaría seguir Haciendo estos videos Más seguido Y con Con sus comentarios Y Con sus propuestas Me ayudan a que Podamos avanzar más Y poderlos ayudar Mejor Así que eso es todo Hasta luego